Yo te diría que es una cosa fundamental para nuestro país y por sobre todas las cosas para el MOPC. Mediante este centro, el MOPC no depende de ningún laboratorio externo para poder contar con cuántos resultados o cuántos ensayos nosotros necesitemos. Nosotros dependemos de nosotros mismos, es por eso que este centro es de vital importancia para verificar todas las obras que llevamos en ejecución. Más que nunca nosotros tenemos que potenciar este centro. Es de primer nivel, no hay en Paraguay otros equipos como el que tengamos acá, así que esto es para que nosotros podamos usar en favor de la ciudadanía. En el 2016 empezó a haber para poder desarrollar este centro de desarrollo tecnológico vial que está formado hoy en día. Después en el 2019 empezamos el proyecto del CDTV, Centro de Desarrollo Tecnológico Vial, la cual en marzo del año pasado se había culminado la capacitación y la formación de este centro de desarrollo tecnológico vial. Su primer trabajo sería de poder ver la parte de financiamiento de este lugar. Y en ese caso involucraría la colaboración de la COICA o del KEC para que podamos ver cómo podemos apoyar y cómo podemos desarrollar primeramente la parte financiera, para que podamos seguir y poder desarrollar con los proyectos que tenemos estipulados con este CDTV. Este centro tiene como objetivo ser un centro de control para las obras viales y también un poco para lo que sería investigación. Uno de los trabajos más importantes que se hizo recientemente fue en la obra de Concepción Pozo Colorado, en la cual se hicieron calicatas y se evaluaron cada uno de los paquetes. Tenemos tres laboratorios principales, son los de suelo, asfalto y hormigón. Y también investigar un poco lo que son nuestros materiales para poder dar un mejor desempeño en los pavimentos, en las obras públicas.